Él, mi príncipe, mi anhelo, mi eternidad, mi cielo, sin querer rombo mi corazón. Yo, princesa en otro mundo, queriendo ser del suyo, no quiero más nada que su amor. Él, mi príncipe, mi anhelo, mi eternidad, mi cielo, sin querer rombo mi corazón. Yo, princesa en otro mundo, queriendo ser del suyo, no quiero más nada que suyo, no quiero más nada que suyo, no quiero más nada que suyo. ¿Sed? Sí, ¿por qué? Porque después de ese abrazo, a cualquiera le sube la temperatura. Papá, no comienza a molestar ahora. Yo. Papá. Alicia. No. 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 Gracias por ver el video.